Hoy les voy a exponer cerca del Sistema Solar y los planetas son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Ceres, Júpiter, Saturno, Uranos, Neptuno, Plumón, Aumea, Maquilmaque y Eris y se dividen en Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, gigantes de gas, Júpiter, Saturno, Uranos y Neptuno, planetas enanos, Ceres, Plutón, Aumea, Maquilmaque y Eris. Plutón dejó de ser planeta en el año 2006 y lo determinó la Unión Astronómica Internacional. Mercurio es el planeta más rápido, Venus, el más caliente, la Tierra, el que tiene vida, Marte tiene oxidado, Júpiter es el planeta más grande, tiene una tormenta enorme, Saturno tiene anillos, es el más bonito y los anillos están hechos de asteroides, agua congelada y de gas también, polvo y urano, tiene anillos también, igual que Saturno, aunque son bastante difíciles de ver, pero hace muchos años los astronómicos creen que un enorme cuerpo celeste, chocó con urano y eso hizo que se inclinara y el último turno es el más congelado de todos. Es muy frío que al menos urano y también tiene anillos como urano y Saturno y también se ven, y los anillos también se ven, pero los de urano no se ven, y las lunas y la Tierra tiene una luna, Marte dos y se llama la Tierra, el Yapan, Fogos y Déimor, Júpiter tiene más de 60 lunas, las más famosas son Europa, Canímedes y Caristo. Santo Rundo tiene al menos 53 satélites. Estos son algunos satélites de él. Son Titán, Delrea, Javeto y Lasóteras. Ya no me acuerdo su nombre. Mi niño hermoso. ¡Bravo! 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 Es que, es que ya no me acuerdo lo que sigue. La tierra es el único planeta que venga a vivir. Gracias por su atención. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!